En la ceremonia de graduación de la Universidad de Defensa de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega entregó los títulos en Ciencias Militares y Grados de Tenientes y Tenientes de Corbeta a los mejores alumnos de 34 nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas. En su discurso, Ortega destacó la labor del Ejército, que al lado de la Policía Nacional han sostenido la paz y por ende la estabilidad y el progreso del país. Donde, gracias a Dios, frente a los intentos de promover guerras pratecidas, se ha logrado defender la paz. Se ha logrado asegurar la paz. Y con la paz se ha logrado asegurar el bienestar y el progreso de la economía nicaragüense. Y con el bienestar y el progreso de la economía nicaragüense se ha logrado multiplicar el trabajo entre las familias nicaragüenses. El mandatario destacó que gracias a la paz en que vive Nicaragua y a pesar de la crisis económica mundial, el país ha logrado salir adelante, logrando avances sociales de gran importancia. Un pueblo pobre pero que tiene la oportunidad de estudiar desde la primaria, secundaria, carrera técnica, universidad. Un pueblo pobre que tiene la capacidad y la posibilidad de formar médicos y enfermeras que cubren a miles de ciudadanos en todo nuestro país. Un pueblo pobre pero digno que sabe ir adelante con orgullo, con la frente en alto. El presidente también recordó al cura guerrillero Gaspar García Labiana de que se conmemoró este 11 de diciembre su paso a otro plano de vida, destacando sus cualidades de defensor de la justicia, la equidad y el respeto por los campesinos nicaragüenses. Vino a predicar la justicia y se conmovió cuando dio la situación de nuestro país y las condiciones en que eran brutalmente explotados y reprimidos los campesinos en las comunidades en las cuales él sirvió, él trabajó como sacerdote allá en el departamento de Rivas. Destacó los avances en la formación de los soldados nicaragüenses que pasaron de las escuelas guerrilleras a la preparación en medio de la guerra impuesta por Estados Unidos y ahora una nueva generación que conforma la primera graduación de la Universidad de Defensa de Nicaragua. Así se vino forjando esta escuela, de la misma manera que se vino forjando, construyendo y levantando el ejército de Nicaragua, un ejército que hoy es orgullo de los nicaragüenses, es garantía para la paz y la seguridad de la nación. Por su parte, el general Julio César Avilés destacó también que esta es la primera graduación de la Universidad de Defensa de Nicaragua, creada cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley de la República para una casa de estudios superiores. Universidad que instituimos con el nombre de 4 de mayo, con el objetivo de rendir homenaje permanente, reconocer el significado histórico y patriótico del 4 de mayo de 1927, este día en el que nuestro más grande patriota, el héroe nacional general de hombres libres, Augusto César Andino, inició la lucha contra la intervención militar estadounidense en defensa de la soberanía, independencia, integridad territorial y nuestra autodeterminación nacional. En esta ceremonia de 34 miembros del ejército de Nicaragua, destacaron como mejores alumnos los tenientes Jackson Javier López como primer expediente, seguido del teniente Adonis Guardado y el teniente de corbeta, Chervio Mairena. Héctor Calero, TV Noticias.